Parece que Kevin va a rapear. ¡Joder! Hola, GQ. Yo soy Kevin Álvarez. Y yo soy Alex Hoyer. Y esto es Desafíos Deportivos. Estamos aquí en un terreno que no es ni el mío ni el de Kevin. Y vamos a tener dos desafíos. Y el que pierda, pues normal, vamos a tener un castigo. ¿Cuál es el castigo? Si tú llegas a perder, te tienes que tirar un rap. Un rap de MC, acá de la pelea de gallos. Ok. Y si yo gano, tienes que hacer 20 dominadas. Dale. Que se arme, que se arme. Va a estar sencillito. El primero en meter tres canastas es el que gana. Dale. DQ. Güey, ¿cómo empezaste tú en el fucho? ¿Cómo lo hiciste? Yo inicié en las fuerzas músicas a los 10 años. ¿10 años tenías? 10 años. Yo empecé a los 13, 14 años a darle a la música. En realidad todo fue por un juego. ¿Te acuerdas de Guitar Hero? ¿Alguna vez o no? Sí. Malísimo, pero lo fue. Bueno, yo me hice adicto a eso, Manuel. Me hice muy, muy adicto. Y después como que quise aprender a tocar realmente la guitarra. Como que la quiero tocar de verdad. Y de ahí se fue dándose. Me empezaron a abrir puertas mucho más rápido de lo que se me abrían en el fútbol. Y dije, de aquí soy. Qué bueno que fue cantar y no más que te iba a decir apenas. Y ahora fallo todas. A ver, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo vives tú el éxito que estás teniendo a tu edad? Y cuál fue tu highlight del 2022? Me dejó llevar mucho por cómo trabajar, hacer las cosas bien. Siempre estar en todos los detalles, que es como lo que marca la diferencia. Y mi highlight favorito, pues el mundial de Qatar. Claro. El haber participado. Y fue mi primer mundial en la letra. Es algo que siempre soñé y pues haberlo logrado en la letra es... Qué chulo. No hay palabras para describirlo. Tiene que vivirlo uno para saber qué es lo que se siente. ¡Papá! ¡Yo soy! ¡Cobi! ¡Fue. ¡Estamos igual! ¿No? Aquí vamos, el tercer 20Dout. ¡Woo! Esta es la primera, la primera. Una. ¡Muy! Niggas hatin' like hola, what's the problem, I'm pulled up Fuck with your boy, I'm the man of the year, I'm not a fan of your peers No way, no way, no way, no way, no way A ver, como un deseo de reírte, eh ¿Así le tiras? Pues sí, hace malo Jajajajajaj Checks coming in back to back, I'mma line them up like Dingo Oh, I think that they like me Ah, 1-1 Not a stain on my white tea, I'm popping all of this good shit Big flex, my swole up, double cup and I'm pulled up Niggas hatin' like hola, what's the problem Uy, llegué Jajajaja Parece que cae una rapea A ver, mete una, pues A ver Ahí está Uuuuh Qué hijo de p***, venga A ver, tiempo ¿Qué pasa si yo meto esta? ¿Tiene chance de empatar o no? Claro A ver ¡No! Ay 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 Dale, güey Desempate, vamos 3 a 3. El primero que meta una canasta dentro de este círculo va a ser el ganador. Pero no el primero, porque si la metes y yo quiero tirar... No, ya, papi, el primero. Es mi oportunidad. Primero dejo el latino. He perdido. Pero bien jugado. Perdí. Voy a tener que hacer las 20 dominadas. 20 dominadas. Va. ¿Estoy entrenando? Dale, dale. 1, 2, 3. 2, 3, 5, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8. ¿No?